¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Ahora estamos acá en otro unboxing más. Ahora vengo a traerles este videojuego que conseguí en 650 pesos mexicanos que son aproximadamente unos 32, 33 dólares americanos. Y bueno, pues vamos a abrirlo. Dave the Diver, Anniversary Edition. Y bueno, pues nada más para mostrarles que contiene el videojuego y lo vemos un poquito en la consola. Ahora, entonces lo abrimos y encontré el videojuego en un descuento que había. Generalmente este cuesta de 40 o 45 dólares. Entonces, bueno, pues digamos 10 dólares menos, más o menos. Y bueno, pues esto es lo que tiene la ilustración por adentro. Y por afuera, bueno, pues la ilustración de la portada y las indicaciones de la parte trasera. Trasera. Muy bien todo. Y el contenido del interior, pues simplemente es el cartucho. Y eso es todo. Vamos ahora a la consola para ver cómo se juega. Lo más seguro es que tenga alguna descarga. Vamos a ver. En efecto. Recuerden que ya la mayoría de los videojuegos, si no es que todos tienen ya descargas adicionales. Entonces vamos a darle. Ahí dice 5 minutos, un ratito de espera. Vamos a esperar un poquito. Lo que se descarga la actualización. Lo que se descarga la actualización. Vamos a esperar. La comprensión 2020. Vamos a esperar. bien, ya se descargó ahora sí vamos a probarlo nada más para que veamos el inicio bueno aquí está cargando, cargando bien, el juego tiene bastantes críticas positivas personalmente pues yo no lo he jugado no lo he probado y espero próximamente ya empezar, ahora tengo bastantes videojuegos ahí esperando hacer jugados bien entonces pues ya está instalado también el TLC es lo que nos muestra ahí y bueno pues aquí tenemos le llama en español muy bien y así es como empieza esta historia de Dave de Dave de Dave Amén. 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 ¡Suscríbete! 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 Bien, pues esta fue la introducción. Y espero que les haya servido. Nos vemos en un próximo video.